De repente hay personas, hay chicas, hay señoras que dirían, pucha, yo no, ¿qué voy a hacer? No, soy una señora. Yo soy artista. ¿Tendrá en la tigresa? No te creo. Se hace millonaria, ahí como la espuma va subiendo. Dios mío, por favor. Bueno, se reinventa y me gusta. Me gusta, me gusta. Sus rugidos se hicieron sentir en su reciente gira por México y quiere continuar con esa buena racha. Judith Busto, la tigresa del oriente, se sometió a un baño de florecimiento, entre otros rituales, con lo que busca iniciar con éxito el 2023. Ahí parando, ahí cotizando, ahí despejando el plazo. Estos trabajitos sean efectivos, sean solidarios, ahí por parecido. La fierecía indomable también se sometió a un singular ritual de tabaco negro de las huaringas. Ya, se suena con la manito y vas a oler. Oler, oler. Aquí me desenredo, ya sí, aquí me desenredo, aquí me desenredo. Aquí me desenredo. Me desato, me desato. Me desato. De mala influencia. Los resultados nos gustó de inmediato. Ahora nuestra tigresa está decidida a ser suyo en 2023. Uy, soy otra, bonito. No es por nada, pero, usted, a ver, ¿qué palabra puedo decir? Me siento anémicamente, físicamente, me siento mejor espiritualmente, me siento como nueva, de verdad. Ahí le vamos a dar un endulzamiento de amor, porque la tigresa necesita endulzamiento de amor. Porque al momento que está haciendo el florecimiento, vi mucho fuego, muchos rayos. Eso significa a veces que muchos sufren, tú, a veces son lágrimas, penas. A veces vienen, como que dura un tiempo el amor y luego se aleja, ¿no? Pero el endulzamiento de amor, vamos a hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Estás viviendo choques y fugas, nada más? No. De repente lo sabes y no quieres decirlo. Sí, no, uno nunca sabe. Se presentan, no, no, pero... ¿Tienes colágeno o no tienes tu colágeno? No, no tengo colágeno. No. Porque estoy bien así. Sí, así estoy bien. La ves, este, ha estado muy cargada a ella, le ha sacado ya todo el demonio. Sí, la tigresa es lo que me gusta, que tiene una buena vibra. Ella es bastante fortalecida siempre, su espíritu. De sobra sabemos que Judith Bustos, conocida por todos como la tigresa del oriente, es una mujer de retos y riesgos. Ella ha decidido, a sus más de 70 años, crear su cuenta de OnlyFans para el 2023 con contenido exclusivo, muy a su estilo. De repente hay personas, hay chicas, hay señoras que dirían, pucha, yo no, ¿qué voy a hacer? No, soy una señora. Yo soy artista, cuido mi imagen para poder, pues la imagen se vende, se vende la imagen y se vende el arte de la música, ¿no? Y entonces yo digo, ¿por qué no? Sí lo voy a hacer. La tigresa nos recordó cuando fue protagonista de la revista Soho y donde se espojó de sus prendas sin importarle el qué dirán. Porque a mí, hay tantas chicas acá en mi país, tigresa, acá traemos para la revista las divas. Son divas, tigresa, y tú eres una diva, por eso te invitamos. Eso es bueno. Bueno, gracias por ello, ¿no? En 2023 OnlyFans y lanzamiento de tu tema, me dices, apaga la luz, que es medio sensualón también. Sí, es sensualón. Mi número es 963040214. Y de parte de su amiga, la tigresa del oriente, yo mando garritas positivas. Gracias. Ahí está Valeria, con el celular y ya con el celular. Mamita, por favor. Uy, es que... Me agarra que nada. Me agarra que nada. Me agarra que nada. Bueno, al menos no estoy como un pan con chicharrón, como si a Choca. Como si a Choca. No, no estoy como un pan con chicharrón.